Ya lo macho se lo conoce cuando lleva el pene, chaval. Chabela. 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 Están buscando insectos. Es como estarían buscando como unas insectitas, chaval. Chabela. 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 Están con su cola lista para agarrarse, ¿no? Así es como se tiene. Bueno, nosotros decimos monos como cinco patas o monos arañas. Ellos siempre se sostienen con la cola. Mirá su pitito, ¿y qué tiene? Ese se lo conoce cuando es hembra, si no, se lo conoce cuando lleva unas colas atrás. Y cuando es macho se lo conoce cuando lleva el pene. Ah, ¿esta es la hembra, la que está acá ahorita de espalda? Claro, sí. Esta se lo conoce cuando lleva unas raíces atrás. Chabela. Pues su nombre es Chabela, chabela. 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 Chabela se echó a su nombre porque es todo el cuerpo es negro, ¿sí? Mh, jh. Bueno, nosotros decimos la familia de Michael Jackson. Porque más antes, Michael Jackson será negro. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Gracias.